Tengo una amiga que le gusta disfrutar De las bebidas es buena para tomar Le compro un doce y no le hace ni cosquillas Y un veinticuatro y se lo cura con saliva Es buena para chupar Le chupa, le chupa, le chupa Le chupa la condenada Le gusta mucho la cerveza, tequila, incosteño y las micheladas Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta chupar de todo Le gusta chupar la cerveza, tequila, incosteño y hasta los güey Buenas, me da un veinticuatro por favor Y no vas a comprar para ti, mijo Los buenos días a mi medio Un domingo por la mañana Con la gelerita hasta a tope Con botes grandotes de los magalagas Puroteca que todo rojo Traía la condenada Con dos, tres botellas de vino Pa' cuando se acabe la cerveza helada Y así suena el grupo Navale y chiquita Siempre al estilo Tengo una amiga que le gusta disfrutar De las bebidas es buena para tomar Le confundo se y no le hace ni cosquillas Y un veinticuatro y se lo cura con saliva Es buena para chupar Le chupa, le chupa, le chupa Le chupa la condenada Le gusta mucho la cerveza, tequila, incosteño y las micheladas Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta chupar de todo Le gusta chupar las cervezas, tequila, incosteño y hasta los dueños ¿Cómo eres borracha, mija? Los buenos días a mi medio Un domingo por la mañana Con la gelerita hasta a tope Con botes grandotes de los magalagas Puroteca que todos rojos Traía la condenada Con dos, tres botellas de vino Pa' cuando se acabe La cerveza helada